No es buena idea que un auto, o al menos un objeto auto, supere cierta velocidad. Cuando tenemos programación orientada a objetos, normalmente nuestro programa está dividido en dos partes. Una parte es esta clase, es la que ve el usuario, en este caso es un frontend de consola, pero podría ser un frontend para mobile o para aplicaciones web. Y otra parte es el backend, que es el grupo de clases que imponen las reglas de negocio y está muy asociado con la persistencia de datos, es decir, con las bases de datos. Suelen estar en programas y equipos de computación separados, es decir, en servidores separados, y suelen ser grupos de programadores separados. Suelen estar divididos por servicios, normalmente, esos equipos. Bien, si yo soy un programador del backend y encuentro esto, yo lo que encontré es un mal uso para mi clase. Puede ser que este mal uso haya sido previsto en etapas de diseño, o puede ser que no. Yo, como programador backend, puedo notificar a la gente del frontend para que corrija esto, y la gente del frontend simplemente con ese aviso puede hacer lo que ellos consideren, y entre esas acciones puede ser no hacer nada o empeorarlo, en vez de mejorarlo. Puede ocurrir, es un grupo de programadores distinto. Desde el backend, yo puedo establecer todas las reglas de negocio que necesite. Por ejemplo, voy a escribir un control de velocidad. Lo que hice fue anexar un control de velocidad mínimo, estableciendo una velocidad máxima. Esto va a impactar sobre todos los objetos del frontend. Podríamos tener un backend y varios frontend. Un backend y un frontend para web, otro para mobile, otro para terminales de autoservicio. Ejecuto el frontend. Ejecuto el frontend. Y ahora ningún coche va a superar la velocidad de 100 kilómetros por hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!